¿Estáis todos enterados del plan? Bueno, chicos, ¿listos para el safari surfista? Por supuesto que sí, Fred. ¡Suerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, guapa! ¡Muy bien! ¿No os parece maravilloso, verdad? ¡Que es fantástico! No había por qué preocuparse. Espero que el día de las elecciones recordéis lo bien que lo estamos pasando aquí hoy. Y ahora todo el mundo a disfrutar de... ¡Mira! Tranquilo, tío. Oye, ¿estás bien? Sí, gracias. Está bien, chicos, es el momento. Cuando las cosas se ponen mal, ¿qué hay que hacer? ¿Escondernos debajo de la arena? ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, Scooby-Doo! Te has cargat al Wikitiki. ¡Has estado genial, Scooby! ¡Bien! 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 ¡Bien!